Confluyen en el espacio de la MEI cientos de jóvenes, cientos de jóvenes que están preparándose en un futuro luminoso para convertirse en grandes expertos de las relaciones internacionales y lo hacen con un enorme entusiasmo. Quiero entonces agradecer a la MEI, representada aquí nada menos que por su presidente, el embajador Pedro González, el haber participado en esta actividad, pero sobre todo haberla convenido como el inicio de una relación que, como señalé, esperamos esté sobre todo al servicio de toda la comunidad de MEI, pero amigos que tiene a MEI en todo el mundo. Sí quisiera también agradecer al doctor José Ignacio Martínez Cortés, un amigo, un compañero de la Facultad de Ciencias Políticas. Él hará un comentario a esta presentación magistral. Quisiera agradecerle la participación y también señalar que se suma a esta actividad. Muchos de los colegas de la UAM Xochimilco, entusiastas también de los temas internacionales, sobre todo convocados por la doctora María Antonia Correa. Muchas gracias y pasamos ahora, voy a presentar al embajador Mario Chacón. El embajador tiene una muy larga carrera en el servicio exterior mexicano, cuenta con 40 años de experiencia profesional, ha sido coordinador en Europa de la Estrategia de Impulso Económico Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Misión México, ante organismos internacionales en la ONU Ginebra, en donde se encuentra actualmente. Esta encomienda depende de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y Mario Chacón se ha encargado de planear e instrumentar la estrategia de promoción económica a través de las representaciones de México en el exterior, en este caso ahora, pues en Ginebra, que como todos sabemos, es el centro, es la médula de los temas internacionales. Pero el embajador Chacón estuvo antes como embajador en Colombia, en Venezuela, ha sido jefe de cancillería en Washington y en Bruselas, cónsul general en Toronto, director general para América del Norte, consejero económico en Japón y en Alemania, pero también ha formado parte del equipo negociador del acuerdo con la Unión Europea y fungió como director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, consejero en Comexus, donde yo tuve la enorme, enorme fortuna de trabajar junto a él y sobre todo aprender enormidades de toda su experiencia. Y bueno, tiene entre sus estudios, que son también una enorme lista, señalaría que tiene dos maestrías en ciencias, una en ciencias de los alimentos y otra nada menos que en economía, en la Universidad de California en Davis. Con esto, dejo ya el uso de la palabra y le vuelvo a dar la más cordial bienvenida al embajador Mario Chacón. Muchísimas gracias, Mario. Bienvenido, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Agradezco en primer lugar a la oficina de UNAM Los Ángeles, a su directora, la profesora Silvia Núñez, gran amiga, al doctor Ignacio Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien me hará el favor de hacer comentarios sobre esta ponencia y al también querido amigo embajador Pedro González Solvera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI. Agradezco también a quienes estén conectados de la UAM Xochimilco, como dijo Silvia, que también les interesaba y esta oportunidad es muy buena para mí para poder dirigirme a ustedes a través de esta plataforma. Quiero decirles que estuve preparándome durante varias semanas desde que me invitó Silvia para esto y pues nunca pensé que el 24 de febrero, además de ser el día que iba yo a presentar esta ponencia frente a ustedes, pues es un día muy triste. amanecimos aquí en Europa con la noticia de una invasión de Rusia a Ucrania y con la inseguridad de qué sucederá, qué pasará en los próximos días. como colegas que estamos en el tema de relaciones internacionales, pues es algo que nos interesa mucho y que estaremos observando aquí de cerca. Pero me concentraré ahora en hablar sobre el tema para el cual nos convocamos, los retos y oportunidades en inversión y comercio internacionales. Voy a compartir la pantalla, a encontrar aquí mi presentación. Ya está la presentación y tenerla de una manera que la puedan ver, que la puedan ver completa. Ahí está. Creo que ya estamos. Bueno, quiero decirles que inversión y comercio van ligados normalmente en un círculo virtuoso que incorpora la creación de empleo, la capacitación, la investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, la innovación. Y inversión y comercio son materia de estudio de diferentes instituciones multilaterales creadas para analizar los procesos, la elaboración de reglamentos, las normas, los estándares de calidad, la facilitación del comercio. Organizaciones tales como la OMC, la UMTA, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, la OCTE, las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL y otras regiones del mundo. Así como instituciones privadas como el Foro Económico Mundial y muchos centros de estudio de la banca privada y de diversas universidades. En los últimos dos años, como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, los estudios se han multiplicado y han tratado de explicar y predecir el comportamiento de las corrientes mundiales de bienes, servicios y capitales. Sobre todo en lo que a esto se refiere a la creación y funcionamiento de las cadenas globales de valor, que son los encadenamientos industriales que hacen posible la generación de productos mediante insumos de diferentes partes del mundo, procesados en diferentes plantas industriales para abastecer los mercados locales, regionales y finalmente globales. Para esta plática, revisé materiales recientes de diversas fuentes que describo en la última lámina de la presentación y las cifras que citaré son todas provenientes de dichos materiales. Quiero presentar desde el inicio algo que me parece muy relevante para analizar tanto la inversión como el comercio internacional. Estos son parte de una red compleja de conexiones entre factores de diferente tipo, empleo, productividad, propiedad intelectual, tecnología, energía, educación, capacitación e investigación, que juegan a su vez dentro de acuerdos, tratados, esquemas de organización variados, como el puede ser el T-MEC, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea o el CP, TPP. En medio de tensiones geopolítica generadas, como la del día de hoy, entre los principales países, en este caso fue Rusia, pero también juegan otras potencias internacionales como pueden ser Estados Unidos de América, la Unión Europea y China. Desde hace dos años se sumó un nuevo elemento que ha sido la pandemia causada por el COVID-19 y dentro de esto tenemos como jugadores principales las vacunas, los insumos para producirlos y los medicamentos contra el virus y en general la industria farmacéutica. Vean cómo se va complicando el panorama de comercio e inversión. Si hablamos al principio de que había un círculo virtuoso, vemos que un círculo no nos bastaría para describir la realidad. Se requiere una esfera como mínimo, ya que hablamos de varios planos en los que se desarrollan las acciones y diversas fuerzas que lo generan. Vean ustedes en esta lámina las diferentes esferas que entran dentro del análisis del comercio e inversión y tenemos factores como el medio ambiente, la energía, el desarrollo, las cadenas globales de valor que para mí son centrales, el empleo, la propiedad intelectual. Muchísimos, 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 muchísimos factores que juegan no solo aislados, sino que juegan en conjunto y esto es extremadamente difícil de representar. Si hablamos nada más de comercio, UNTAD reportó una caída del comercio global en bienes de 7.4% en el 2020. Al bajar las exportaciones, aquí les voy a dar una cifra que es enorme, de 19.4 millones de millones de dólares, lo que en Estados Unidos llaman trillones, o sea, en términos matemáticos, uno por diez a las doce. Bueno, el comercio global en bienes bajó de 19.4 a 17.6 en el 2020. Para comparar, durante la crisis financiera, el comercio de bienes solo cayó 22%. En cuanto a servicios, la contracción fue mayor, un 20% entre 2019 y 2020. Y en la crisis financiera, la caída fue de 9.5%. Vean ustedes cómo bienes y comercio y, perdón, el comercio de bienes y el comercio de servicios se comportan de forma diferente y han reaccionado diferente en la época de la gran crisis 2008-2009 y ahora la pandemia que digamos 2019-2020. Bueno, como parte de los eventos negativos experimentados por el comercio en 2020, el volumen de mercancías transportadas por vía marítima, algo muy importante, disminuyó 3.8%. Y la inversión extranjera directa, que es el motor generador de comercio e inversión, cayó un 35%. Esto quiere decir que llegó a un nivel 20% menor que el que experimentó durante la crisis del 2009. Vean todos estos factores, cómo se van uniendo y cómo nos van cambiando el panorama. Bueno, de acuerdo con análisis europeos, El comercio global seguirá afectado por la ruptura de las cadenas globales de valor durante este 2022. Y ya no digamos lo que puede suceder con la prolongación del conflicto que se inició el día de hoy, porque es un conflicto que tiene una localización regional, pero los efectos son globales. Entonces, hablando antes del día de hoy, la ruptura de cadenas globales de valor se vio muy afectada en parte por la política china de tener cero COVID, lo que le hizo cerrar muchas regiones o ciudadanos, y a la permanencia de bajas de producción y cuellos de botellas logísticos, como fueron la escasez de containers, por ejemplo. Aunque el comercio global subió rápidamente a mediados del 2020, a finales del 2021 se volvió a contraer, y el arranque de 2022 no es muy bueno. No da indicios de que se normalice a niveles pre-pandemia. Europa, por supuesto, corre más riesgos de verse afectada por los flujos de comercio, ya que es más dependiente de insumos intermedios de fuera de su región. Esto es mucho más en comparación con Estados Unidos de América y Norteamérica, donde estamos México y Canadá. Tampoco se han hecho nuevas inversiones para ampliar capacidad de producción o transporte marítimo. Y si China baja sus exportaciones, digamos, en un 10%, los sectores más afectados aquí en Europa serían los relacionados con productos metálicos y automotriz, a menos que haya inversión en infraestructura en puertos y en algunos sectores de abastecimiento. Las expectativas de que parte de la producción manufacturera de China se transfiera a Europa no se han concretado. Y se ha visto menos reshoring y nearshoring que lo previsto. También nos está afectando porque pensamos que algunas empresas o muchas empresas se iban a salir de China y se iban a instalar en México, más cerca del gran mercado de consumo que es Norteamérica, Estados Unidos en primer lugar. Bueno, también hemos visto un aumento en las tendencias proteccionistas a través de subsidios y políticas industriales. ¿Qué sucede en este año? Bueno, pues esperemos que el comercio global crezca 5.4% y luego 4.0% en 2023, después del 8% que creció en 2021. Pero vean estas cifras. Habíamos caído 7.4% en 2020, subimos 8.3% en 2021, 5.4% en 2022 y 4.0% en 2023 en términos globales. Bueno, nosotros estamos viendo que hay un superávit en comercio en China y ese superávit se espera que llegue a ser de 760 mil millones de dólares. Europa se espera que tenga un superávit de 330 mil millones de dólares. Asia Pacífico seguirá siendo la región que tenga superávit crecientes de cerca de mil millones de dólares anuales entre 2021 y 2023. En cuanto a sectores, energía electrónica y maquinaria crecerán en 2022 y en 2023 esperamos que la automotriz sea el que tenga exportaciones récord para reponer los malos resultados de 2021. Esto es muy importante ya que México es un país productor automotriz y la región de Norteamérica es muy fuerte en el comercio automotriz. Un indicador importante en la recuperación económica es el volumen de exportación de bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Son los insumos para producir bienes manufacturados, o sea, el producto que llega al consumidor. Estos bienes intermedios son de diferente tipo, por ejemplo, productos agrícolas que se transforman en alimentos industrializados, o los textiles y metales que se requieren para producir un auto, o los semiconductores que requieren motores o controles de cualquier medio de transporte o artículo electrónico en la casa. Normalmente, el comercio de bienes intermedios es la mitad del comercio global, para que vean la importancia de estos bienes intermedios. Bueno, en 2021 observamos que hubo un crecimiento de 38% en el comercio de bienes intermedios industriales, lo que nos indica que hubo una reactivación de las cadenas globales de valor. Como es de suponerse, los productos necesarios para las vacunas fueron los bienes intermedios de mayor crecimiento, y tan solo en el último trimestre de 2021 sumaron cerca de 40 mil millones de dólares. Esto es, 1.6 de las exportaciones globales de bienes intermedios tuvieron que ver con las vacunas. Esto va a crecer, porque, por ejemplo, la Unión Europea acaba de anunciar una estrategia global que representará la canalización de 300 mil millones de euros entre 2021 y 2027, para, entre otras cosas, la fabricación de vacunas. Si vieron las noticias la semana pasada, se anunció que 125 millones de euros se van a invertir en África para ayudarlos a tener una producción local de vacunas y dispositivos médicos. Bueno, las exportaciones de bienes intermedios de China crecieron 36% a finales del año pasado. Esto comprende semiconductores, memorias, circuitos integrados, baterías de litio, accesorios para teléfono y aparatos electrónicos. Regionalmente, se puede observar un comportamiento muy interesante, porque la zona asiática es la que tiene comercio de bienes intermedios más activo. Pero ya en Norteamérica observamos un crecimiento de 22% en las exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y hacia México. ¿Para qué? Para que nosotros produzcamos bienes finales que se utilizarán en el mercado norteamericano en primer lugar. A nivel global, Bélgica destacó como exportador de vacunas y Alemania también, pero en Alemania hubo un gran aumento en exportaciones de partes y accesorios para automóviles y un crecimiento anual en el tema nada más de vacunas que se multiplicó por 18 veces las exportaciones de 2020. Es una nueva industria y ellos tienen la tecnología con la cual desarrollaron esta última familia de vacunas de mensajero RNA. Bueno, veamos en esta gráfica que es una gráfica de cifras trimestrales en millones de millones de dólares del comercio global de bienes. Entonces, vean ustedes cómo ha ido subiendo y bajando, cómo tenemos aquí la gran crisis de 2008-2009, pero luego la crisis del COVID que nos lleva a la mayor parte de 2020 y ahora ya estamos volviendo a subir. Veamos ahora cómo está el comercio mundial en servicios. En servicios es un comportamiento parecido, pero no igual. Y también tenemos una gran caída con el problema del COVID en 2020 y una recuperación que puede ser muy rápida en estos años. Pero bueno, hablemos ahora de inversión. Cuando hablamos de inversión en el contexto internacional, nos referimos a la inversión extranjera directa. Y la definición que tiene la OCDE sobre inversión extranjera directa es una categoría de inversión transfronteriza que se realiza por una entidad residente en una economía, que es el inversor, con el objetivo de establecer un interés de largo plazo en una empresa, la empresa que recibe la inversión directa, que reside en una economía diferente a la del inversor directo. Esto es muy importante porque la principal motivación del inversor consiste en ejercer cierto nivel de influencia sobre la gestión de sus empresas. Y esto puede ser parcial o total. En muchos casos, esta relación es suficientemente fuerte como para que el inversionista pueda manejar casi completamente la empresa y se lleve con él también la propiedad intelectual. que esto es muy, muy, muy importante porque tenemos que asociar la inversión extranjera directa con relaciones financieras y con transferencia de tecnología que deseablemente son duraderas y estables para maximizar la producción y las ganancias derivadas de esto. De acuerdo con información de la UNTA, la inversión extranjera directa tuvo un repunte en 2021, aumentando 77% con respecto al año anterior, que fue el año de la pandemia y que realmente fue un año desastroso. Con esto, se rebasó el nivel pre-COVID al subir a niveles globales de 929 mil millones de dólares a 1,650 mil millones de dólares. Esta, la inversión extranjera directa. Estos flujos se caracterizaron por concentrarse en países desarrollados. Esto es algo muy natural. La inversión va a donde tenga mayores beneficios. ¿Y dónde tiene mayores beneficios? Donde está la infraestructura hecha, donde están los mercados maduros. Y bueno, los flujos de la inversión extranjera directa se concentraron en tres cuartas partes del aumento experimentado en 2021 en los países desarrollados. Y fueron, no inversiones en nuevas empresas, sino fusiones y adquisiciones, que es la modalidad que está tomando la inversión en estos últimos tiempos. O sea, reacomodos de capital dentro de empresas transnacionales. La inversión en infraestructura es la más favorecida. ¿Por qué? Porque muchos países, como tenemos ahí nuestro vecino, Estados Unidos, tuvo paquetes de estímulos fiscales muy importantes. Por el contrario, la inversión en nuevos proyectos, lo que llaman en inglés Greenfield, que es necesaria para consolidar cadenas de valor, se mantuvo a niveles prepandemia. El sector servicios destacó en cuanto a información y comunicación. Obvio, necesitamos más estos medios cuando no podemos acercarnos a nuestros clientes. Por países, Estados Unidos fue el mayor receptor, recibió 323 mil millones de dólares. Cerca de 285 fueron en fusiones y adquisiciones. En Europa, el crecimiento fue modesto. La inversión creció en 8% y estuvieron los niveles por abajo de los años prepandemia. China llegó a tener 179 mil millones de dólares. Un récord. Se concentró principalmente en servicios. Brasil llegó a 58 mil millones de dólares, aunque Brasil es un nivel poco menor al de la prepandemia. El panorama para este año es positivo. Los proyectos de infraestructura continuarán siendo los más beneficiados. Los mayores riesgos se ven en cuanto al ritmo de vacunación que se pueda observar y el monto de estímulos para recuperación que den los gobiernos. Seguirán siendo importantes los problemas de abastecimiento en cadenas de valor, los cuellos de botella en transporte y por falta de mano de obra, así como los precios que pueda tener la energía y las presiones inflacionarias. En cuanto a precios de energía, imagínense ustedes aquí cómo van a subir los precios al verse interrumpido el suministro de gas de Rusia y de esa región. Bueno, si hablamos de los países de desarrollo, los países de desarrollo captaron poco más de la mitad de toda la inversión exagerada directa. Y esto se fue principalmente a Asia Oriental y Sudoriental. América Latina y el Caribe han estado recuperando niveles de antes de la pandemia. Y es muy importante hablar de esto porque la inversión extranjera directa tiene un rol clave en la economía global. Esto se ha ido reforzando como consecuencia de la globalización y de la fragmentación productiva en el marco de las cadenas globales de valor. Más allá de cierta desaceleración en los últimos años, en términos históricos, el peso de la inversión exagerada directa medido contra el PIB global sigue siendo alto. América Latina y el Caribe no es la excepción a estas tendencias, en tanto que la región ha mantenido una participación relativamente alta y estable en cuanto a la captación de flujos globales de inversión exagerada directa. Y si bien existen argumentos teóricos y cierta evidencia empírica que sugiere que la inversión extranjera directa puede tener un impacto potencial positivo en el desarrollo de los países receptores, para que se concrete dicho potencial se requieren otros elementos. Esto es igual que los tratados de libre comercio. Por sí solos no pueden mejorar la situación de un país. Igualmente la inversión para que fructifique y para que tenga efectos tiene que venir acompañada de muchos, muchos otros factores. Pero la naturaleza y motivaciones de la inversión exagerada directa y las características de las economías receptoras y las complementaridades que se puedan generar entre firmas locales y firmas exageradas es muy importante. Por lo tanto, es fundamental la implementación de iniciativas de promoción de la inversión extranjera directa porque los costos fiscales son elevados y esto debemos de examinarlo atentamente, ya que una inversión que no sea acompañada por otras políticas de desarrollo puede ver fracasada sus hechos, su inversión. Hay una multiplicidad de determinantes de localización en las operaciones de inversión extranjera directa que varían según las estrategias de negocios de las empresas multinacionales y del tipo de inversión y sectores involucrados. Esto nos lleva, como países, a la necesidad de diseñar una estrategia de atracción focalizada atendiendo a diversas características y diversas actividades de inversión. Por eso, no sorprende la evidencia empírica sobre el impacto de las determinantes y efectividad de distintas políticas públicas relativas a la inversión extranjera directa. Una lección que surge de la revisión de la tiratura es que las políticas de promoción deben de complementarse, insisto, con instrumentos a mejorar capacidades y activos locales y a estimular vinculaciones directas entre empresas multinacionales y empresas domésticas. Y finalmente, el papel de la inversión extranjera directa va a ser determinante en la época post-pandemia porque tenemos que relocalizar las cadenas globales de valor que se vieron afectados. Y esto lleva a repensar los modos y los objetivos de las políticas de promoción en un contexto donde va a haber cada vez una mayor competencia por atraer y retener inversión a nivel local. Vean en esta gráfica cómo la UNTAD nos está hablando sobre la inversión que se refiere aquí en gris al total mundial en verde a las economías desarrolladas y en naranja a las economías en desarrollo y finalmente en este verde muy tenue a las economías en transición. Entonces, como les decía, la mayor tajada de la inversión se la llevan los países desarrollados, después siguen las economías en desarrollo, pero siempre hay una brecha, un margen que hay que tratar de reducir, de acercar. Y esta inversión se da en una competencia a nivel global. Hablemos de las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor pueden definirse como una serie de actividades que se requiere para llevar un producto desde la concepción, el diseño, las materias primas, los insumos intermedios, la comercialización y distribución y el servicio hasta el consumidor final y el mantenimiento al producto. Imaginemos todo lo que se tiene que hacer desde que surge la idea de un nuevo producto, cómo lo diseña uno, qué materias primas va a utilizar, qué insumos intermedios, cómo se va a comercializar y cómo se va a distribuir un producto y cómo se le va a dar servicio después. Bueno, en los últimos años, la fragmentación de estas cadenas que se han hecho cada vez más globales gracias a la baja de costos de transporte y costos como aranceles y otras barreras al comercio y a la reducción en costos y tiempos para coordinar actividades en llevar un producto a otro que puede quedar muy remoto, todo esto como consecuencia de un acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Bueno, en un estudio que se hizo en 40 países y 14 cadenas manufactureras que representan el 25% del producto bruto interno global, se encontró que entre 95 y 2008 el contenido de valor agregado extranjero se elevó en 85%, es la globalización de la producción y el peso promedio del contenido extranjero pasó del 28 al 34. Estudios recientes prepandemia estiman que 60 a 66% del comercio global involucra cadenas globales de valor, esto es muy muy importante y si bien estas cadenas tienen un alcance global, en la práctica hay un elevado componente de comercio intrarregional. Es importante de ver el mundo alrededor de tres ejes principales de comercio. Imagínense ustedes en un lugar veamos América del Norte, Estados Unidos, veamos Europa alrededor de Alemania y veamos Asia alrededor de China. todo esto va alimentado y diferenciado por la dotación de factores entre los países de cada región y sus países abastecedores, la cercanía geográfica y cultural y la existencia de acuerdos que favorecen la circulación de bienes, de inversiones y de personas. El rol creciente de las cadenas globales de valor llevó a que comercio e inversión extranjera se encuentren cada vez más vinculados y esto ha potenciado el papel de las grandes corporaciones multinacionales que organizan la división del trabajo al interior de dichas cadenas. Hay un estudio muy interesante realizado por el Banco Asiático de Desarrollo, el Instituto para Cadenas Globales de Valor de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía en Beijing, la OMC y el Instituto de Economías en Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio del MITI de Japón y finalmente de YETRO y la Fundación China para la Investigación del Desarrollo. Todos ellos han estudiado a fondo el fenómeno de las cadenas globales de valor y vemos que tienen un peso mayor cada día en el comercio internacional y ha sido el componente de la economía más afectado por la pandemia. La pandemia nos ha mostrado la importancia pero la fragilidad al mismo tiempo de las cadenas globales de valor. Países como China han mostrado que el crecimiento de cada cadena se puede estancar mientras que otros países de Asia podemos ver que en ellos ha continuado floreciendo estas nuevas cadenas. Ejemplos son Vietnam en temas electrónicos y Bangladesh en temas textiles. hablamos de globalización y bueno globalización como estudiantes de relaciones internacionales habremos escuchado en alguna ocasión que la primera globalización se dio con el descubrimiento de América con los grandes las grandes épocas de la navegación global y luego el desarrollo industrial como comienza con la revolución industrial en 1765 1870 1969 son fechas claves en que se van desarrollando y se van transformando las industrias. Bueno también podemos hablar de diferentes etapas en globalización y en industrialización y estamos en este momento a partir del 2011 en una época en que estamos globalizados con cadenas globales de valor muy desarrolladas y que estamos en una época de industria 4.0 que quiere decir que se está mezclando ya la producción física con la producción digital se están uniendo las máquinas con las computadoras entonces ya estamos en una época de una producción altamente robotizada y altamente digitalizada bueno esto es muy muy importante y una un factor que está haciendo que destaque las cadenas globales de valor era la participación de lo que llamamos intangibles como puede ser el diseño y la propiedad intelectual cada vez son más factores diseño y propiedad intelectual más que los elementos tradicionales como pueden ser las materias primas y el trabajo entonces la participación de nuevos jugadores globales que no cuentan con fábricas propias es cada vez más importante las estadísticas tradicionales de comercio a veces no permiten mostrar estas tendencias y hacen que se disminuye o desvíe el valor y constitución de la misma en una cadena de valor esta nueva configuración o nueva forma de contabilizar las cadenas globales de valor hará que cada vez haya más diferencia entre países en desarrollo de acuerdo con la parte de la cadena en la que participen si un país en desarrollo está en el diseño concepción o la generación de la propiedad intelectual pues va a tener una parte más importante de la cadena global de valor la producción intensiva en valor en trabajo cada vez tendrá menor importancia relativa en el valor generado por otro lado la participación en servicios será cada vez más importante y puede generar trabajos mejor pagados imagínense ustedes una sonrisa y con esa sonrisa podemos ver en un extremo la actividad intelectual de diseñar un producto y la tener la propiedad intelectual de ese producto y en la parte de abajo de la sonrisa podemos ver el valor de las materias primas y el trabajo y luego volvemos a subir en la sonrisa y en la parte derecha podemos ver el valor de la comercialización del marketing entonces esto es muy importante y nos indica que cada vez la educación y la capacitación de trabajadores va a ser más importante para hacer diseño investigación y desarrollo el capital humano y su preparación va a ser cada vez más importante que el caso del capital físico algo interesante que les llamará la atención es el caso de Apple que es representativo de este nuevo fenómeno una empresa sin instalaciones de manufactura que vende 52 mil millones de dólares solamente en China pero esta cifra no se ve registrar en las estadísticas de comercio entre los dos países digamos entre Estados Unidos y China Apple tiene la valiosa propiedad intelectual las patentes las marcas los diseños el software y una organización empresarial sui generis esto es lo que lo hace tan valioso se estima que el 90% del valor de las empresas enlistadas en el estándar PURS 500 corresponde a derechos de propiedad intelectual la forma contable como se maneja esta propiedad intelectual a través de lo que se llama precios de transferencia ha forzado que muchos países entre ellos el G20 impongan una tasa mínima de 15% a las empresas multinacionales que funcionan de esta manera la vulnerabilidad de las cadenas globales de valor a las fallas de transporte se ve ahora multiplicada por los riesgos crecientes en materia de crimen cibernético y una tendencia actual es la necesidad de mayores inversiones en digitalización y automatización para hacer a las cadenas globales de valor cada vez más resilientes a tensiones geopolíticas riesgos medioambientales y ciberseguridad de una manera positiva puede verse que las nuevas tendencias harán que las empresas inviertan más y se preocupen más en temas medioambientales protección y seguridad de los trabajadores incluyendo temas de género y no discriminación igualmente la participación de pequeñas empresas especializadas puede ser más factible si estas cuentan con personal técnico especializado en la parte no tangible de la producción de acuerdo con la OCDE 70% del comercio internacional es producto de las cadenas globales de valor para generar un producto final muchos materiales bienes intermedios servicios cruzan frontera no una sino muchas veces tenemos el caso entre México y Estados Unidos donde hay partes automotrices o partes de la industria aeroespacial que dan vuelta alrededor de la frontera hasta ocho veces para tener diferentes procesos en diferentes plantas de la misma empresa esta compleja red de transacciones entre empresas de diferentes países ofrece la posibilidad de hacer un crecimiento en volumen en comercio y en productividad las empresas requieren que haya un flujo eficiente en comunicaciones para obtener partes componentes o productos finales que requieren esta comunicación facilita la transferencia de tecnología y de conocimiento a través de la innovación la competencia obliga a las empresas a invertir en nuevos procesos nuevas tecnologías y a capacitar a los trabajadores en nuevas técnicas para sobrevivir en el mercado la productividad así crece y la competencia aumenta cuando las empresas deben de abastecer mercados cada vez más grandes y exigentes los productos mejoran en calidad y se ofrece mayor variedad a los consumidores existe una relación probada entre aumento en el volumen de comercio internacional y productividad esto es muy muy importante por lo tanto pasemos a hablar de lo que son los acuerdos comerciales vamos rápidamente a ver esto y los acuerdos comerciales son muchos y muy variados voy a citar algunos nada más por ejemplo la asociación económica regional integral regional RCEP hace apenas un mes que entró en vigor el acuerdo que une a 15 economías de Asia Pacífico en esta nueva asociación esto representa ya el 30% del producto bruto mundial y es el mayor bloque económico que existe en comparación con ellos el TEMEC representa el 28% del producto mundial bruto y la Unión Europea representa el 17.9% el comercio interregional intrarregional en este nuevo RCEP será alrededor de 2.300 millones de dólares miles de millones de dólares y se estima que vaya aumentando un 2% solamente por la baja de tarifas y aranceles y cambios en la diversificación de comercio ¿qué quiere decir esto? que si un país exportaba digamos de Malasia hacia Chile bueno al ser parte de esta asociación le conviene más exportar dentro de la asociación y esto tendrá una diversificación diversión del comercio que atraerá volúmenes de comercio cada vez más fuertes hablemos de otra de las organizaciones perdón me voy hacia atrás que RCEP ya ya hablé el CP TPP el tratado de integral y progresista de asociación transpacífico nombre larguísimo que agrupa a 12 países que han reducido aranceles entre sus miembros y puesto en práctica diferentes disposiciones sobre trabajo y medio ambiente y propiedad intelectual esto ha alentado el intercambio de información y ha abierto el mercado japonés de productos agropecuarios esto es muy importante Estados Unidos participó al inicio de las conversaciones pero la administración Trump lo retiró del proceso y Estados Unidos no es miembro de este CP TPP por otro lado China ha expresado su interés en unirse a este tratado pero no terminamos ahí seguimos hay una nueva un nuevo acuerdo comercial que se llama DEPA Digital Economic Partnership Agreement y son solamente estos países Chile Singapur y Nueva Zelanda y se especializan en comercio digital este acuerdo para el comercio digital entre estos tres países pues es muy reciente para poder decir cómo va a funcionar pero no cabe duda están yéndose al frente de todos los demás vamos a a nuestra área lo que conocemos el TEMEC el USMCA como dicen los americanos de enero a diciembre del año pasado el volumen total de comercio entre Canadá y Estados Unidos llegó a 664 mil millones de dólares esto equivale al 14.5% de intercambio de bienes de Estados Unidos con el mundo de acuerdo con la Secretaría de Economía de México con base en información de la Oficina del Censo Americano México alcanzó un intercambio por 661 mil 164 millones de dólares al cierre del año pasado solamente 2 mil 977 millones de dólares debajo del primer lugar de modo que la relación comercial de nuestro país es del 14.4% del total de las importaciones y exportaciones del mercado estadounidense en tercer lugar como socio comercial quedó China ya que su intercambio de bienes con Estados Unidos tuvo un monto total de 657 mil 432 millones de dólares que equivale a 14.3% del comercio total de Estados Unidos con el exterior Japón y Alemania quedaron en cuarto y quinto lugar porque solamente tuvieron comercio de 210 mil y 200 mil respectivamente con una participación de 4,6 y 4,4 en el total de comercio de Estados Unidos vean en esta estos datos y estas gráficas que realmente muestran que México está compitiendo por el primero o segundo lugar en la relación con Estados Unidos y como este comercio de América del Norte cada vez es más importante y cada vez representa un mayor porcentaje frente al comercio mundial México es hoy el segundo socio comercial de Estados Unidos eso está confirmado por la oficina del censo estadounidense de acuerdo con estimaciones de dos mil para el año dos mil veintiuno cada minuto entre México y Estados Unidos comerciamos uno punto dos millones de dólares desde que entró en vigor el Telecán hace veintiocho años compartimos una compleja y profunda integración productiva lo cual refleja la fortaleza de nuestra alianza comercial hemos construido cadenas regionales de suministro que van orientando nuestra economía hacia la producción de bienes industriales cada vez de mayor complejidad y mayor valor agregado llevamos tres décadas con el con el TEMEC y México con el Telecán que ahora se llama TEMEC y México se ha ido consolidando el líder global en sectores como automotriz electrónico y aeronáutico de los cuales dependen millones de empleos y de familias el sector agroindustrial también aprovechó la integración productiva se tecnificó e incrementó tanto el valor de sus exportaciones como la cantidad de productos que exportan esto es muy importante nosotros tenemos un sector agropecuario superhabitario es muy importante en muchas ocasiones se critica que porque estamos importando algunos granos si importamos granos pero exportamos frutas y el balance final es positivo para México desde el punto del sector agropecuario entonces tenemos tres décadas que venimos trabajando en esto y México ha podido aprovecharlo otro de los factores que han reafirmado la integración de México y Estados Unidos son los mecanismos de cooperación regionales como pueden ser el diálogo económico de alto nivel y la cumbre de líderes de Norteamérica mediante los cuales hemos visto identificado acciones conjuntas que permiten construir nuevas cadenas de suministro que sean resilientes desde una perspectiva regional y si bien la apertura comercial modernizó la estructura productiva de México aún quedan muchos desafíos para garantizar que los beneficios del comercio internacional lleguen a más empresas y a más regiones en este sentido nuestros mecanismos de cooperación regional y las herramientas que nos brinda nuestra extensa red de tratados comerciales representan una gran oportunidad como amigos socios y aliados debemos fortalecer los mecanismos de colaboración y trabajar de manera coordinada para hacer frente a las disrupciones globales y mantener la competitividad frente al mundo hablemos de la alianza del pacífico que es algo sui generis y algo muy importante este mecanismo de integración brinda a los países miembros así como los observadores y asociados la oportunidad de contribuir a la reactivación económica de la región han existido múltiples avances dentro de la alianza pero seguimos trabajando para fortalecer más este mecanismo más allá de la apertura a la comercial y de inversiones tiene otros objetivos como puede ser el mayor intercambio de personas turistas y estudiantes la cooperación la promoción del comercio y el intercambio de buenas prácticas regulatorias queremos globalizar la alianza del pacífico tenemos que conectar a empresarios con compradores inversionistas de todo el mundo y volver a nuestros países destinos atractivos para turistas internacionales y para hacer negocios estamos apostando a posicionar a la región como un destino idóneo para lo que hemos llamado y nos hemos referido como near shoring que la producción que se hace en Asia venga hacia América y hoy la alianza del pacífico representa un mercado de 230 millones de potenciales consumidores por eso el comercio intrarregional debe ser un factor clave y la conectividad con terceros mercados en 2021 vamos a seguir redoblando bueno en 2022 perdón debemos redoblar los esfuerzos para seguir posicionando nuestra oferta exportable a nivel internacional y a estos cuatro países de la alianza Chile Perú Colombia y México como destinos atractivos e idóneos para la inversión y el turismo hemos realizado alianzas estratégicas de turismo y tenemos paquetes que estamos ofreciendo en conjunto esto es importante y tenemos también un trabajo muy bueno para negociar entre la alianza del pacífico y los estados asociados intercambiando capítulos de buenas prácticas regulatorias medio ambiente empresas propiedad del estado compras públicas cooperación todos los diferentes sectores que entran en un acuerdo de libre comercio pero también estamos teniendo ahí algunos algunos temas como por ejemplo la participación de las mujeres que es algo que se le ha dado mucha importancia en la alianza del pacífico y que lo hace singular a este a este ejercicio tenemos como noticia muy reciente que Singapur es el primer estado que entra como estado asociado a la alianza del pacífico esto le va a dar un gran impulso y las exportaciones al interior de la alianza para el año 2019 fueron cercanas a 16.566 millones de dólares y hemos trabajado en temas como ventanillas únicas de comercio exterior armonización regulatoria y como les decía intercambio de bienes servicios y turismo pudimos ya tener un primer avance en reforma regulatoria por ejemplo en el tema de medicamentos vamos a reconocer los medicamentos que se han certificado por uno de los cuatro países esto nos va a ayudar sobre todo ahora en la época pos pandemia y en una época en la que necesitamos fabricar más vacunas contra muchas enfermedades no nada más el COVID entonces esto puede ser también un efecto positivo de la alianza del pacífico también hemos revisado fondos de cooperación para crear una plataforma digital en sectores que se vieron afectados por la pandemia como pueden ser el comercio la cultura turismo pesca pequeñas y medianas empresas entre otros entonces vemos que hay un gran potencial en esta alianza y que puede seguir creciendo déjenme mostrarles esta gráfica en donde podemos ver el peso relativo de diferentes asociaciones comerciales y de otro tipo como les decía yo este RCEP tiene el 30.5 del producto bruto mundial el TEMEC o USMCA el 28% la Unión Europea el 17.9 esta es la asociación africana de libre comercio que es muy pequeña solamente tiene 2.9 y en comparación menciono aquí el MERCOSUR pero bueno México está aquí en el USMCA y está también con un pie en Asia y otro pie en Europa México está en una posición muy importante para tratar de avanzar en esto pero lleguemos al final ¿qué riesgos y oportunidades tenemos ahora? La pandemia nos ha mostrado de una manera brusca la volatilidad y la fragilidad de las cadenas globales de valor pero no solo eso nos ha hecho consciente de los pros y los contras de la digitalización del valor de la comunicación a distancia como ahorita tenemos del valor del internet de los contactos a través de este medio del Zoom nos ha servido para cuestionar nuestros métodos o hábitos de trabajo nos ha servido también para ver cómo podemos cambiar las reglas de comportamiento de la sociedad nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y la fragilidad del mundo del trabajo del mundo de los afectos y de la vida en sí misma tenemos mucho mucho que pensar como motivo de la pandemia y tenemos que concentrarnos en ver cómo va a ser el futuro la vida en el futuro no solamente en comercio e inversión sino en muchos otros temas de nuestra vida diaria la interrupción de las corrientes de insumos ha tenido repercusiones como lo he dicho ya muchas veces y los precios se han ido alterando y los niveles de inflación aumentan a nivel global muchos dicen bueno los bancos centrales tienen como objetivo central controlar la inflación mediante medidas monetarias pero la escasez de insumo causadas por la falta de producción en una planta o la dificultad para conseguir contenedores o choferes para transportes de carga no puede ser atacada fácilmente solamente por los bancos centrales los efectos de la pandemia se han prolongado ya por año y medio y no sabemos cuando terminen se teme que continuará cuando menos por un periodo igual aún suponiendo que logramos contener los brotes pandémicos mediante vacunación y aislamientos temporales naturalmente a todo efecto tenemos una reacción hay nuevas oportunidades para muchos países en este reacomodo forzado por la crisis actual las cadenas globales de valor para que subsistan deben tener la producción y abastecimiento de insumos más cerca se requiere adoptar nuevas tecnologías para reducir tiempos de fabricación asegurar una nueva logística para abastecer mercados en las que el consumidor vea reducida su movilidad específicamente dentro de cada área de comercio preferencial se tendrán reacomodos de producción almacenamiento y distribución seguramente continuarán algunas de las tensiones geopolíticas que hemos visto estos últimos años y seguirán notando las tendencias nacionalistas en algunas regiones para mal la industria farmacéutica acompañada de investigación e innovación crecerá de manera global ya que todos los países requieren asegurar el abastecimiento de vacunas y medicinas de primera necesidad veremos seguramente un nuevo reacomodo de empresas multinacionales en muchos sectores pero principalmente en lo que será la seguridad sanitaria este panorama presenta oportunidades para países como México y para regiones como Norteamérica la pandemia puede ser la fuerza que nos lleve a una mejor distribución de recursos productivos aunque también puede ser una fuente de mayor inequidad vemos por ejemplo que África como continente ha sufrido mucho por falta de vacunas y la incapacidad de organizar transporte y distribución la pandemia ha exacerbado también las diferencias en índices de desarrollo humano y nos muestra la indispensable necesidad de rediseñar mecanismos para atender emergencias a nivel global y local con esto quiero cerrar esta larguísima exposición en donde traté de poner frente a ustedes lo que son las cadenas globales de valor la lo que es también el comercio en inversión y este mundo globalizado tan complejo que nos ha tocado vivir que nos brinda muchos retos y oportunidades muchísimas gracias si me he extendido me disculpan el tema es muy amplio y me apasiona hablar de él gracias muchísimas gracias mario has dado una espléndida espléndida presentación con un lujo de detalles que seguramente todos los que hemos tenido esta oportunidad bueno apreciamos enormidades estoy realmente sorprendida de la diversidad de los nuevos acuerdos que hay y los retos que esto impone y también me parece de particular relevancia que hayas hecho énfasis en que bueno pues México tiene todas las puertas abiertas sabemos que es un país que desde hace mucho tiempo ha estado firmando participando de distintos acuerdos comerciales pero bueno vamos a ver si ahora en este mundo pospandemia los resultados de este comercio internacional se logran estructurar de tal forma que los beneficios para el conjunto del pueblo de México sean muchísimo más visibles este ha llegado una pregunta en el en el a través del facebook que si quieren las dejamos al final para que pasemos el uso de la palabra ignacio y al final concentramos una serie de preguntas muchas gracias mario pedro por favor la sesión es ahora tuya para que por favor presentes a ignacio y continuemos con el comentarista muchas gracias silvia y por supuesto muchas gracias al embajador por esta espléndida participación con Valencia no se podía esperar menos de él es un un experto de primera que tenemos en México que ojalá podamos aprovechar mucho más su vasta experiencia sus conocimientos y esta facilidad que tiene para exponer de manera sintética pero muy completa lo que está pasando en el comercio y la inversión internacionales y el papel que México juega en ese marco y las oportunidades que se están abriendo para México que ojalá también se puedan aprovechar tenemos también un comentarista adecuado a las circunstancias a la altura de la conferencia me voy a permitir presentarlo y no sin antes recordar lo que también pueden hacer preguntas a través del chat y que nosotros las vamos aquí a distribuir entre tanto entre el embajador como entre el doctor Martínez quien para iniciar la presentación es egresado tanto de la licenciatura como de la maestría en relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y tiene su doctorado en economía internacional por la universidad complutense de Madrid también realizó una especialidad de integración económica en el en el colegio de México y ese es es director o coordinador de una importante eh subinstitución digamosle así de la facultad de ciencias políticas que es el laboratorio de análisis en comercio economía y negocios la CEN de la de la UNAM es también profesor de tiempo completo profesor investigador adscrito al centro de relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas y tiene otras varias eh responsabilidades que también yo me pregunto cómo le hace para atenderlas y las atiende muy muy bien porque es responsable del eje de política internacional de la red académica América Latina el Caribe y China coordinador del seminario de de comercio internacional en el centro de relaciones internacionales de la UNAM del seminario de análisis cuantitativo en relaciones internacionales también ahí en el en ese mismo centro es comentarista articulista de economía y política en CNN Xinhua AFP el país el universal Spooning el financiero el economista y seguramente otros medios que no están aquí incluidos ¿no? eh fue eh coordinador del centro de relaciones internacionales es también un ex empleado de las secretarías de hacienda relaciones exteriores economía donde adquirió una una vasta experiencia en la administración eh pública y eh también trabajó en el departamento de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid eh entre sus últimas publicaciones solamente las más recientes y no voy a mencionar todas porque si no me llevaría mucho tiempo en la en la presentación pero tan solo la el año pasado la UNAM publicó tres de sus eh de sus publicaciones la primera es el comercio estratégico y la seguridad comercial la segunda es la industrialización orientada al desarrollo sostenible y la tercera la nueva agenda de la economía internacional y su impacto en la política internacional eh aparte todavía por si esto fuera poco en el dos mil veinte publicó y o coordinó praxis de los negocios internacionales y el marco jurídico del comercio exterior y la el marco jurídico y también del comercio exterior normatividad del despacho aduanero y régimen jurídico del comercio multilateral de mercancías mediante los acuerdos de conducta de la OMC y América Latina el Caribe China relaciones políticas internacionales y eh varias otras publicaciones que ya eh no no menciono para dar paso eh mejor a sus a sus comentarios que estoy seguro van a ser muy muy acertados respecto de la insisto magnífica conferencia del embajador Chacón por favor eh Nacho perdón Ignacio doctor Ramírez perdón Martínez la la amistad de hace muchos años me me hace llamarlo como como lo llamamos cotidianamente pero en realidad es eh para este para estos niveles pues tiene un muy muy alto nivel académico doctor Martínez por favor muchas gracias embajador me honra mucho tu amistad al igual que eh esta eh amistad que eh por años con 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 Silvia y sin duda eh con el embajador este Chacón eh en estos vaivenes de la vida ahí en oficinas en 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 Secofi en ProMéxico embajador ¿no? este teniendo ahí mucha 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 participación eh agradezco a a la doctora Silvia Núñez nuestra digna representante de la UNAM en Los Ángeles al embajador Pedro González presidente de de todas las internacionalistas de todos los internacionalistas agrupados en AMEI eh a la doctora Correa este de la UAM Xochimilco y por supuesto al excelentísimo señor embajador este eh Chacón y me sumo por supuesto a esta felicitación en torno a la espléndida conferencia magistral que que tuvo a bien en en dictar y y retomo lo que decía la profesora Núñez hace un momento de que México tiene la eh puerta abierta para entrar para participar en estas nuevas oportunidades que nos deja eh el mundo post pandémico eh el señor embajador Chacón este eh hace énfasis en torno al near shorting eh yo diría este eh embajador eh 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 a manera de pregunta cuál es el valor agregado que México ofrece en torno a la cuatro punto cero en torno a la cinco G eh realidad virtual eh el internet de las cosas eh este sobre esta nueva estrategia empresarial eh del del near shorting ¿no? dejando atrás el off shorting ¿no? este en esta parte de lo que hoy eh tenemos de lo que nos deja la 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 pospandemia y eh aquí señor embajador usted lo 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 conoce muy bien la el programa el plan que tiene la Unión Europea de Next Generation eh también eh la parte de lo que tiene ahora eh Estados Unidos sobre su programa de rescate económico ¿no? eh todo la nueva plataforma hacia la economía ambiental eh con miras a dos mil cuarenta eh también lo que China tiene hacia el segundo objetivo del eh del centenario dos mil cuarenta y nueve y la gran pregunta eh este eh amable auditorio señor embajador eh es con relación a lo que bien precisa este eh eh la doctora Núñez es cuál es el proyecto de nación de largo plazo que México tiene al respecto sobre todo este importante ámbito eh global de inversión de comercio de desarrollo que el embajador Chacón este nos nos presenta eh precisa con mucho quino este el 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 nuestro conferencista magistral en torno a cómo es que la inversión y el comercio pueden ser eh puntales para el desarrollo y el empleo eh me permití este eh traer algo al al respecto para ser muy respetuoso con 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 la ponencia con la MEI con la con la UNAM en Los Ángeles eh este en torno a un documento que el laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios eh presentó en dos segmentos al titular del ejecutivo federal eh recientemente este eh la primera versión lo la presentamos cuando fue eh la parte de la preparación del plan nacional de desarrollo y la segunda recientemente en torno precisamente a estas oportunidades que hoy se nos presenta y eh señor embajador eh con relación a lo que usted tuvo bien en presentar yo hago la 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 pregunta eh y y aprovechando que usted tiene una vasta experiencia y sin duda eh lo que usted acaba de comentar es algo del que llama mucho la atención respecto a que eh la internacionalista la internacionalista no se debe olvidar del campo del campo económico de comercio de inversión en torno a la política internacional en torno a la economía mundial precisaba usted bien hace un momento de cómo eh estos en estas horas eh se mueve el precio internacional de el crudo para este año México había eh establecido estableció bajo los criterios generales de política económica un precio este para la mezcla mexicana de cincuenta y cinco punto diez dólares hace una hora eh que este dejé de monitorear el precio eh el eh este en los los dos las dos importantes eh mezclas este el del mar del norte el West Texas estaba eh este el el primero en ciento tres el segundo en ciento nueve ¿No? La mezcla mexicana está en ochenta y ocho punto trece hace una hora es decir se mueve el precio internacional del crudo pero también nos va a afectar en la parte referente a eh lo que tenemos en la economía interna y precisamente es aquí donde quiero hacer énfasis para eh precisar la la parte muy importante que usted nos presenta en torno a comercio inversión y desarrollo ¿No? Eh es eh a manera de de pregunta ¿Por qué México no tiene una política nacional de exportación? Eh permítame el exabrupto pero de las eh eh de las tres leyes que apuntan la actividad del comercio exterior eh de las diecisiete leyes eh de manera indirecta que se refieren a eh el el comercio exterior solamente dos artículos hablan de exportación el noventa y el noventa y uno de la ley de comercio exterior y usted sabe muy bien que la 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 ley de comercio exterior más allá de eh sus adendas eh proviene de marzo de mil novecientos noventa y tres es decir desde marzo de mil novecientos noventa y tres México no ha construido una política nacional de exportación usted con mucho dinero precisaba la parte referente a el telecán yo agregaría si me permite eh lo referente a que eh ya este año cumplimos treinta y seis años de haber ingresado al sistema multilateral de de comercio y ahora de servicios eh este eh GAT eh OMC eh hemos tenido a lo largo de eh estos eh treinta y seis años eh o de veintiséis años de el telecán o de dos años de el del T-MEC o de eh veintiocho años de toda esta red de tratados de libre comercio tomando en consideración que el primer tratado de libre comercio se firmó con Chile eh hemos tenido figuras y y discúlpenme el abuso de los acrónimos eh que que es este eh el CEDI, el FOMEX, el FONEI, eh IME, PITEX, ALTEX, ESSEX, PROSEX, eh ahora eh IMEX, eh la transición del nuevo esquema de empresas eh 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 comerciales, el el NEC a lo que tenemos ahora y aquí hay que utilizar el 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 este el 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 nombre para no confundir eh y pronunciando el artículo el OEA, o sea, el operador económico eh autorizado que se vincula con la parte estadounidense del CITIPAT, el FAS y el BASC, ¿No? Eh hemos tenido también programas muy importantes eh este eh y aquí eh el señor embajador ha sido un actor muy importante dentro de estos programas tanto en su autoría como en su ejecución el pronamice el pron el pronafice el pronamice el propice el programa de comercio eh eh exterior el PROCE, el PRODEIN, recordará este señor embajador eh este el FUAFIME, el FIDECAP, el FAMPIME, la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa, el Instituto Nacional del Emprendedor, eh usted este conoció a fondo eh ProMéxico eh pero una pregunta señor embajador a quince años ¿Por qué México solamente pasó de treinta y cinco a treinta y siete mil empresas exportadoras con base en el censo económico de INEGI que nos precisa que tenemos cinco punto tres millones de unidades económicas pero solamente tenemos treinta y siete mil empresas exportadoras ahora eh con con en estos momentos que que estamos eh viviendo eh se hace mucho énfasis en la en la en la parte de 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 la exportación y de la eh inversión eh sabemos muy bien que el PIB tiene eh cuatro se conforma por cuatro eh variables ¿No? Eh inversión, gasto, consumo y lo y lo que le podemos denominar es su coeficiente comercial ¿No? Eh exportaciones menos importaciones. Resulta que eh este último, las exportaciones representan el treinta y siete punto trece por ciento de el PIB. Nuestro principal mercado representa pesa en el PIB en materia de exportaciones el veintisiete punto quince por ciento eh y estas de estas treinta y siete mil empresas exportadoras solamente seis mil trescientas cinco representan el once por ciento de el PIB. A lo que voy con esto es eh si bien como dice este la profesora Núñez tenemos la puerta abierta ¿Cómo nos presentamos ante esa fiesta? ¿No? En este eh por eso es muy muy interesante la parte referente cuando dice este el 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 embajador de que eh los TLCs este no no quiero poner eh en su boca palabras que no dijo pero lo lo parafraseo disculpa mi embajador no los TLCs no son la panacea si antes no miramos hacia adentro e impulsamos la economía interna que en estas horas en estos minutos el precio internacional del crudo le pega directamente a la gasolina al gas al diésel y esto en automático en bajo un efecto multiplicador va a provocar que eh aumenten las este gasolinas no 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 obstante eh estos programas que tenemos también contamos con importantes figuras eh fiscales como es IMEX ROVAC eh PROSEC regla octava eh cuenta eh aduanera más allá de lo que ofrece el artículo treinta y nueve fracción tercera del código fiscal de la federación vis a vi el ciento ocho de la ley aduanera con relación al catorce del programa eh IMEX eh en este eh contexto eh con con base en los datos a dos mil eh veintiuno eh tenemos que del cien por ciento de lo de lo exportado el ochenta y uno punto cinco por ciento correspondió a mercancías que se lo que se colocaron en la unión americana el siete punto tres en China el cinco punto dos en eh solamente cinco de los veintisiete países de la unión europea el dos punto tres en Japón el uno punto cuarenta y ocho en nuestro en nuestro otro socio del T-MEC eh Canadá eh es decir solamente en cinco grandes mercados colocamos el noventa y siete punto setenta y ocho por ciento por eso es que cuando eh tenemos una eh eh un movimiento a a favor o en contra sea positivo o negativo principalmente nuestro principal principalmente en el mercado de la unión americana pues nos afecta o nos beneficia eh hacía mucho énfasis eh el señor embajador sobre la parte de las eh cadenas globales de valor de las diecisiete cadenas globales de valor México solamente tiene cinco pero de esas cinco eh dos están agrupadas en un eh solo sector que es el de la industria automotriz la industria eh armadora eh representa del cien por ciento de lo que México exporta a través de las cadenas globales de valor eh la industria armadora representa el cincuenta y ocho punto tres eh la la otra eh este cadena que forma parte de este sector de autopartes representa el cinco punto uno y eh tenemos eh también una importante participación en la cadena global de valor este electrónica la la textil la química y hay una donde sin duda tenemos allí un importante una importante eh oportunidad que es lo que eh en en los últimos minutos de la magnífica presentación el embajador hacía mucha alusión la parte médica eh este aunque no se crea tenemos una cadena global de valor eh nacional que es la de los dispositivos médicos de aquí este embajador usted recordará el el informe de estadísticas comerciales de la OMC y que cada año este nos presenta este informe nueve diez grandes sectores uno de esos grandes sectores es precisamente este el de los dispositivos médicos y es allí donde México tiene una gran oportunidad al al respecto eh dejando a un lado la 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 crítica la la propuesta que es el otro documento que presentamos a el presidente López Obrador eh es precisamente eh cuáles son las oportunidades que tenemos para crear para impulsar esta política nacional de exportación eh 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 nos eh sorprendemos buscamos productos servicios eh que cumplen con estándares con normas internacionales eh que son importados no eh la la el famoso comentario eh si viene de Estados Unidos eh es este eh eh muy importante pero si se elabora en México no lo es eh tenemos eh de ahora la nueva tarifa de 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 los impuestos generales a la importación y a la exportación que el próximo mes este por cierto eh entra en vigor la séptima enmienda de la OMA eh tenemos eh en México eh productos servicios que tienen calidad global es ahí embajador donde nosotros proponemos en el laboratorio de análisis comercio y negocios de la UNAM eh que que se genere eh un un válgase la expresión un estándar de norma global de norma oficial mexicana global es esto es eh hay productos servicios que tienen que cumplen que ofrecen este eh empresas pequeñas y medianas nacionales que están vinculadas a la proveeduría de eh empresas que están eh conectadas a la a la a la eh a las cadenas globales globales de valor y que cumplen estándares de calidad a nivel internacional entonces eh por qué no crear un sello que diga no eh global en el entendido que es de 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 calidad eh de de este global mexicana otro eh eh es algo que que este pregunto al amable auditorio ahora este que que vayan a los puntos de venta si encontramos eh 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 en 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 México es más fácil encontrarlo en el extranjero ya nos dirá usted ya nos dirá este Silvia eh los productos con denominación de origen tomando en consideración que son productos que tienen una ventaja absoluta por eso es que son productos con denominación de origen dejando a un lado eh con todo respeto eh los dos o tres tradicionales tequila y mezcal pero eh dónde está en 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 el mercado eh mexicano el plátano eh de chiapas el arroz morelos este eh el el chile de este de de Jalisco que que se con el que se hacen las tortas ahogadas es el que es el más reciente que tuvo la denominación de origen es decir eh no 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 eh como 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 gobierno como tal ya usted me corregirá este embajador eh no difundimos estos estos diecisiete productos con denominación de origen que costó muchísimo trabajo y usted tuvo una excelente labor eh este que que realizó para poder tener esta certificación eh que nadie tiene por eso es es la denominación de de origen usted conoce muy bien embajador cómo es que los vinos en España tienen ahora esta etiqueta que se llama DOC de OCE o sea denominación de origen certificada ¿no? entonces eh eh en ese aspecto iría eh otro es eh con la información que usted nos daba señor embajador es eh sobre la inversión extranjera eh cuál es la nueva inversión no tradicional cuando digo no tradicional eh dejando a un lado la automotriz y la electrónica aeroespacial cuál es la nueva inversión no tradicional hacia el sur sureste sí en este eh aspecto donde está ese imán aquí quiero llamar poderosamente la atención eh de del discurso que pronunció la vicepresidenta Jares eh su visita de de junio recién pasado donde dice comprometemos doscientos cincuenta millones de dólares para eh inversión en el sur del país es decir ¿por qué la vicepresidenta eh si ve eh como un proyecto de inversión para sus empresas las estadounidenses en el sur del país? ¿Dónde está el señor embajador? La inversión en estos nueve eh corredores industriales que se están construyendo eh a a a lo largo del tren del proyecto del tren este transísmico Salina Cruz eh cuatzacoalcos ¿no? Es ahí donde habría que este eh ver también esta eh parte que nos este precisa el el señor embajador. Otro este eh aspecto de lo de lo que bien este eh menciona este el el embajador Chacón. ¿Cuál es la inteligencia artificial? La este la la tecnología cinco G hacia el sur del país. Sí. Allí me parece que está una eh importante eh oportunidad eh este eh esta gran puerta Silvia que nos ofrece ese 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 este eh desarrollo de ahí eh este yo 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 soy un un crítico de la política industrial. Si si hablamos este de la política industrial, la política industrial debe tener un sector estratégico. La pregunta es ¿cuál es el sector estratégico? Para impulsar, desarrollar esa política industrial. Algo muy importante. Si analizamos eh la parte esencial de la política industrial debe ser un sector estratégico nacional. Si este eh examinamos los casos de éxito de política industrial, ¿qué sector estratégico nacional desarrolló Corea, Japón? ¿Cuál es el que está impulsando eh China? ¿Cuál es el que ahora está desarrollando Biden? Entonces, ¿cuál es ese sector estratégico nacional de México? Yo lo encuentro en la conectividad y la cobertura digital hacia el sur? Es decir, este embajador, usted lo decía con 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 mucho tino. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el nuevo valor agregado que le vamos a dar a a a eh México? Eh este para poder tener ese eh importante esquema de desarrollo porque eh si analizamos dónde se encuentra el el valor agregado tecnológico manufactura automotriz electrónica lo tenemos en eh Chihuahua, Nuevo León, principalmente eh Coahuila, eh Baja California a la a la cabeza. Eh ¿Dónde está el valor agregado tecnológico? En Guerrero eh Oaxaca? Hicimos este eh embajador en en el laboratorio un estudio al respecto eh este salarial eh no quiero abusar del del tiempo con esto voy terminando eh pusimos énfasis en en dos municipios, dos entidades, Nuevo León, San Pedro Garza, el el salario en San San Pedro Garza, sí, eh es de ochocientos ochenta y tres pesos. Ese es el el municipio más rico del 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 país, incluso de América Latina. La 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 antípoda está en eh San Simón, Zahuatlán, ubicado en Guerrero, es el municipio más pobre de de el del país. El salario está ahí este embajador en ciento sesenta y tres pesos. La pregunta es eh y usted lo decía muy bien, sí, este eh como la inversión y el comercio deben ser factores para el desarrollo y para el empleo. Eh una crítica que yo hago fuertemente es porque la oficina que tiene ahora está este afincada en la Secretaría de Economía eh que que lleva eh la agenda dos mil treinta, ¿por qué no se va a San Simón? ¿Por qué no deja la comodidad de la condesa? Sí, y se va a San Simón. Sí, no a estudiar, a vivir la pobreza. No hay agua, no hay luz, no hay electricidad. En estos momentos de lo que nos deja la pandemia, ¿sí? Eh ¿cuál es el futuro del niño, del niño, de la niña de San Simón? Vis a vi San Pedro Garza. Es en ese aspecto donde reitero, ¿cuál es el proyecto de nación? Si tomamos en consideración que no tenemos una política nacional de exportación y que el sector exportador es de las cuatro variables del PIB, el más importante, el que de manera directa se 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 mide, se contabiliza, se refleja. Es en este eh sentido, este embajador, que eh es algo que que usted ahí este eh fue un actor, un testigo de de primera mano, estuvo en el primer frente. Aquí hay que tomar en consideración lo que está pactado en el artículo treinta y cuatro punto cuatro y en el y en el artículo treinta y cuatro punto siete del T-MEC. Eh dos mil veintiséis está la vuelta de la esquina. Viene la primera revisión de el T-MEC por no decir, ¿no? El finiquito del T-MEC a dos mil treinta y seis. Eh a cuatro años de dos mil veintiséis sobre esta pregunta, ¿cuál es el proyecto de nación a largo plazo? Eso, ¿qué vamos a hacer con relación a incorporarnos a esta nueva gobernanza en torno a comercio e inversión? Y la gran pregunta, como usted lo 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 precisaba, ¿cuál es el desarrollo de México en torno a lo que tenemos en todo este a través de estos dos importantes eh de estas dos importantes variables de las relaciones económicas internacionales que es comercio eh inversión? Eh qué es lo que están haciendo otros países, ¿no? Hay estudios al respecto, lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, es impulsar el mercado interno, fortalecer la economía local para que precisamente vaivenes como los que estamos viviendo en estos minutos no nos afecten. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Ignacio, agradecemos tu tus comentarios, como siempre, muy atinados que nos van a permitir eh nos hemos extendido un poco, pero pues tener la oportunidad de continuar esta conversación. Quiero agradecer a un grupo grande de estudiantes de de la facultad de derecho que llevan los temas eh de comercio internacional que que estén aquí presentes. También hay un un par de preguntas eh de 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 nuestra audiencia en 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 Facebook, Mario, así que eh pues ya ya te Ignacio te ha planteado una cantidad de de temas de absoluta relevancia y si me lo permiten, pues eh voy a a a añadir eh los dos eh que han llegado por Facebook para que tengas, Mario, oportunidad de 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 responderlos, de de responderlos todos. Eh uno de los jóvenes está preguntando que eh a través de qué organismos se 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 pueden eh se puede obtener información en relación a la a las exportaciones de México, es decir, qué organismos sustituyó a Pro México. Y hay otra más de Darío Deniz, que bueno, dice que esta esta conferencia magistral le ha parecido mucho, muy interesante, que él es eh estudiante, está por terminar mercadotecnia internacional y que está eh está enfocándose en la exportación de salsa artesanal eh de México a los Estados Unidos y que le gustaría también que le proporcionaras cualquier información relevante a la a a a este tipo de exportaciones que lo agradecería mucho de tu parte. Bueno, entonces dejamos otra vez eh la sesión en en manos del embajador Chacón. Adelante, Mario. Gracias, Ignacio, de verdad. Muchas gracias. Vamos a seguir colaborando. Primero, este agradezco eh al doctor Ignacio Martínez, eh, la exposición que hizo, las preguntas que me plantea y realmente quisiera yo tener capacidad para poder atender tan diferentes preguntas, preguntas que van desde una política a eh de desarrollo, de bienestar social, a una política industrial, a un tema meramente local con efectos obviamente nacionales, a una visión internacional y quiero decirle que yo traté de reducirme y me tengo que reducir a eh en mi punto de vista actual, a mi responsabilidad actual y a los temas que puedo manejar desde aquí. Por eso hablé de comercio inversión a nivel global. Si ustedes vieron, no me fui con los datos eh de un solo país, sino hablé de los temas globales, pero trataré de hacer un esfuerzo para contestar algunas de las preguntas que sí tienen eh una repercusión directa sobre los temas que manejo. Por ejemplo, este, ¿cuál es el valor agregado de México? El valor agregado de México, lo que ofrecemos, lo que ofrecemos a nuestros inversionistas potenciales, es primero, un gran país en todo el sentido, una gran extensión territorial, una población de ciento treinta y dos millones, una garantidad eh enorme de jóvenes, jóvenes bien preparados, y una capacidad personal y profesional a diferentes niveles. tenemos eh los mejores investigadores en ciertas áreas, tenemos ingenieros en diferentes ramas de de la industria, y tenemos también técnicos especializados, capacitados, mano de obra que está lista para aprender nuevas técnicas y que tiene una gran posibilidad de crecimiento. Ese es el valor de México. México también tiene un gran, está localizado en América del Norte, donde está el principal mercado del mundo. Entonces, lo que producimos, lo podemos enviar fácilmente por carretera, por vía férrea, o por mar, a Canadá y Estados Unidos. Y con eso tenemos un mercado enorme, enorme. Pero también tenemos una red de tratados de libre comercio que nos unen a cincuenta países y que nos permite colocarnos en una posición ventajosa con muchos de nuestros productos. Ahora, eh, nos hemos ido concentrando, sí, en unos productos, sí, en unos mercados, porque eso es lo que conviene al productor, eso es lo que le conviene a la persona que está poniendo todo su capital y su su trabajo y su intelectual, su capacidad intelectual, su conocimiento de cómo hacer en los negocios, pues lo está poniendo, por ejemplo, en la producción de carne, en la producción de textiles, en la producción de algo muy diferente que es ya intelectual, de material audiovisual. Estamos produciendo comerciales, estamos produciendo videojuegos, estamos vendiendo telenovelas, entonces ese ese tipo de de venta ya de la propiedad intelectual, de la capacidad de los mexicanos, eso es muy importante, es muy importante y es algo de lo que no se habla mucho, pero el valor agregado que da México es todo eso anterior que le decía y nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias. Cuando nosotros hablamos con empresarios que funcionan a nivel global, nos dicen, por ejemplo, la semana pasada en una presentación en Cancillería sobre el programa de electromovilidad que tenemos con la Universidad de California, pues la directora de Ford dijo que la mejor planta que tiene Ford actualmente es la de Hermosillo. Eso es importante, porque es la planta que tiene, obviamente tiene maquinaria semejante a la de otras plantas. ¿Qué es lo que tiene diferente? El obrero, el trabajador, el ingeniero mexicano. Y algo que muchas veces no se sabe, es que por ejemplo, nosotros decimos las armadoras. Para armar un auto se requieren muchísimos componentes y uno de esos componentes es el motor y para hacerlo hay que diseñarlo también. Y México tiene diseñadores, diseñadores que trabajan no solamente en el área automotriz, sino también en el área aeroespacial. Eso es lo que se sabe poco. Esta misma señora de Ford nos decía, ellos tienen un centro con dos mil ingenieros que trabajan en el tema de diseño y eso es muy importante. Entonces estamos también aprovechando la capacidad de nuestros jóvenes a todos los niveles de técnicos y de ingenieros y de doctorados y postdoctorados para exportar también. No solamente la materia prima, los bienes manufacturados, sino también su inteligencia, su capacidad. Ese es el valor agregado que siempre me gusta hablar de México. Se dice que hay muy pocas empresas exportadoras, pero recordemos de lo que yo hablaba, las cadenas globales de valor. Para que un bien pueda ser exportado y vámonos a algo muy conocido, por ejemplo, los autos. Cuando uno exporta un auto, lo exporta bajo el nombre de cualquiera de las grandes marcas. Digamos Volkswagen, pero detrás de ese auto hay trescientas pequeñas y medianas empresas que son la parte de la cadena global de valor que produjeron muchas cosas. Y por ejemplo, tenemos altísima calidad de productores pequeños como frenos, frenos de para automotrices que se pueden utilizar lo mismo en un Ferrari que en un Maserati y eso es una cosa real. México está exportando frenos que se utilizan en carros de lujo deportivos y eso son pequeñas y medianas empresas con alta tecnología. Eso es muy importante. Entonces, el número de exportadores sí va a seguir siendo pequeño, pero se nutre de una gran cantidad de pequeña y mediana empresa que es la que le está dando todo este valor agregado. Y es lo mismo para un motor de aviación o lo mismo para un fuselaje que se utiliza en un jet o un fuselaje que se fabrica en Chihuahua y que se envía para completarse un un aeropuerto, perdón, un helicóptero en Montreal. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en mucha mucha parte de la exportación no se ve y mucho de lo que no se ve es este capacidad intelectual que le ponen los mexicanos, estas manos de obra, manos preparadas para ser técnicos de alto nivel y ahí es donde estamos produciéndonos y que creo que tenemos mucha posibilidad todavía de seguir creciendo. Tenemos que especializarnos, tenemos que especializarnos en algunas, en algunos sectores y puedo decirle que recientemente se ha presentado lo que llamamos un atlas prospectivo territorial industrial que elaboramos junto con ONUDI y con ONU Habitat. En este atlas prospectivo territorial industrial estamos tratando de poner en relieve cinco sectores y cinco corredores industriales para concentrarnos, concentrar las fuerzas en algunas áreas y tratar de desarrollar, como usted bien dice, algunas zonas como el sureste de México. Por ejemplo, tenemos un corredor agroindustrial en el área de Coatzacoal, 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 Palenque, para producir, para industrializar chocolate y vainilla y poderla exportar. También tenemos en una industria ya desarrollada, por ejemplo, la aeroespacial, un corredor que hemos pensado que debe localizarse en la zona cercana a Chihuahua. ¿Por qué? Porque ahí encuentra uno la infraestructura y otras empresas que pueden aprovecharlo. Pero también otro corredor para aerogeneradores, para tener estos generadores de energía eólica, de energía limpia. Y otro corredor para petroquímico en la parte norte de Tamaulipas y un corredor muy importante que puede ser para farmacéutico y dispositivos médicos en la parte de la laguna hacia Mazatlán. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo por desarrollar nuevas zonas del país. No podemos dar un salto enorme, tenemos que ir aproximándonos con saltos pequeños, pero de precisión. Hemos hecho un estudio detallado de municipios, municipios que tienen potencial, que tienen mano de obra, que tienen condiciones adecuadas, que tienen universidades, centros de capacitación a nivel técnico. Todo lo necesario para que una inversión florezca. Entonces, hemos estado haciendo este esfuerzo y creo yo que podemos avanzar mucho más. Tenemos temas como, por ejemplo, ligado con farmacéuticos y dispositivos médicos. Turismo médico. Turismo médico. Somos el segundo país que atrae personas para que hagan cierto procedimiento médico médico en México. Esto está localizado principalmente en la frontera, pero también ya lo estamos localizando en el sureste, en Yucatán, y también en la costa del Pacífico. Tenemos ahí un mercado muy importante que podemos hacer crecer rápidamente. Y estamos también tratando de darle un mayor valor a todo lo que es artesanal. Recientemente hubo una muestra de textiles y de moda en la Ciudad de México que se llamó Original, en donde contaron a diseñadores, a productores de textiles de diferentes partes del país, de colores y todo. Lo unieron, hicieron una muestra, hicieron desfiles de moda y todos. Bueno, eso lo queremos también dar a conocer en el exterior y verlo desde un punto de vista económico, comercial, para darle un mayor valor agregado a esas artesanías que son únicas y que se producen normalmente en pequeños lugares en México, en pequeñas comunidades. Creemos que a través de la atracción de inversión a estas áreas podemos hacer que llegue hasta lugares muy pequeños. No vamos a poder resolver todo porque realmente muchos de los planteamientos que hizo usted realmente requerirían, bueno, entrar con, no con veinte manos y con cien manos. Necesitaríamos trabajar en muchísimos, muchísimos sectores. En los que podemos, los que nos corresponde, estamos tratando de hacer, le aseguro, lo mejor posible. Y estamos tratando de, de prevenir lo que viene hacia el futuro y tratando de entrar en, por ejemplo, decíamos, industria farmacéutica, fabricación de vacunas. Hay tantos campos en los que podemos trabajar con la capacidad de los mexicanos, con la preparación de los mexicanos, con la inteligencia de los mexicanos. Y eso es lo que yo creo que es el valor agregado que le podemos dar. No quisiera yo entrar en otras áreas, porque está fuera de mi alcance, fuera de mi competencia profesional y quizá mi competencia intelectual también. Pero lo único que quiero reiterar es que en lo que nos corresponde, en lo que podemos, estamos tratando de hacer que México sea un país con exportación cada vez de mayor valor, que tenga mayor inversión para tener mayor producción y finalmente para que esto permita un mayor nivel de vida a los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro. Muchas gracias, embajador, por esta extensa respuesta también. Creo que las preguntas que presentó Ignacio, pues, están ahí ya con una respuesta que él incluso puede dar seguimiento. De hecho, le da seguimiento a todos estos temas que usted ha mencionado. Es una, la participación de Nacho creo que fue muy complementaria a lo que usted dijo y esta contrarrespuesta todavía, todavía mejor. Así que tenemos ahí un material espléndido para todos los que estén interesados en la, cómo se está desarrollando no solamente el comercio y la inversión, sino la economía internacional en general. Creo que son pues estos dos temas que ustedes han manejado son dos de las bases de la economía internacional. Me parece muy, muy difícil que podamos encontrar otras áreas donde estén expresadas tan claramente como lo han hecho ustedes en esta, en esta conferencia para, para darle seguimiento, como les decía hace un momento, no solo a la economía internacional, sino al papel que está jugando México y que puede jugar en el futuro, en el futuro inmediato, con la, eh, exploración y la explotación de todas las potencialidades que tiene el país en las áreas, estas áreas en las que ha, ha mencionado. Yo creo que todos los que nos han visto y los que nos van a ver porque la conferencia, eh, se va a subir, este, por parte de, de la UNAMLE, LA, este, a la, a YouTube, a las, a las redes sociales, para que quienes no pudieron verla en este momento puedan atenderla en, en nuestra oportunidad, porque es un material de primera mano, que, que nosotros tenemos que, que tener para, para estudiar, eh, la, la cuestión del comercio y la inversión internacionales. Eh, ya sé que es muy importante lo que está pasando en Ucrania, pero eso no debe, no debe de ser un pretexto para conocer otros temas que también son, son importantes. Tenemos que tener la suficiente capacidad para atender todos los frentes que se están presentando en la, en la realidad mundial. y, este, y creo que esto que ustedes nos han dicho, pues es también algo que, que tenemos que estar pendientes, porque de muchas maneras, lo que está pasando, ya lo, ya lo mencionaron aquí, lo que está pasando en Ucrania va a afectar el comercio y la inversión internacionales. ya lo estaba, ya lo estamos viendo con el petróleo, como lo mencionó el doctor Martínez, ¿no? Este, pues México va a recibir una, una cantidad importante de divisas adicionales que no se tenían programadas, pero igualmente va a tener que gastar en las gasolinas que importamos, ¿no? Entonces, ese, es, es un problema que, que ahí está, nos afecta, lo que está pasando en Ucrania nos afecta a todo mundo y afecta a esto que ustedes nos han, nos han presentado. Este, le regresaría la palabra a la doctora Núñez para que ella dé la, la despedida y este, y por, por mi parte, pues no queda más que agradecerles su espléndida buena voluntad para, para estar aquí con nosotros esta, esta mañana, esta tarde y noche para usted, embajador. Adelante Silvia, por favor. Muchas gracias, en efecto, señores embajadores, señor doctor, Mario, mira, la última, no me quiero ir sin que, hay otra pregunta de, de los jóvenes a través del Facebook y dicen que, bueno, ¿quiénes a ver si tienes alguna publicación reciente? Estarían esperando que, 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 que les, que les des noticias al respecto, se quedan muy, muy contentos porque fue realmente muy didáctica, muy completa la presentación y con el comentario, bueno, pues, nos queda toda esta, esta noción con mucha claridad de la complejidad del mundo que habitamos en, en este gran tema de inversión y comercio internacionales. Así que, bueno, pues, a nombre de la UNAM Los Ángeles, eh, y del mío propio, eh, que me, además, me siento muy contenta porque hemos estado esta mañana entre amigos. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, querido Mario, querido Ignacio, querido Pedro, a la doctora Alma de los Ríos, a la doctora, eh, María Antonia Correa, a todos los estudiantes que estuvieron, eh, participando, eh, y público en general en este ejercicio. Les convidamos a seguir atentos de lo que la UNAM Los Ángeles con AMEI hace y, eh, no nos despedimos de, ni de Mario, ni de Nacho, los estaremos convocando porque tenemos realmente un, eh, el propósito de continuar con este tema, eh, aterrizando en, en, en situaciones muy puntuales. Así que, eh, los vamos a, a, los vamos a convocar, no nos vayan a decir nunca que no pueden, por favor. Ahora podemos hacer muchas más cosas que antes. Entonces, pues, les agradezco, eh, y les doy las buenas noches y buenas tardes a todos los que tuvieron la oportunidad de, de estar en vivo en esta magnífica sesión. Eh, así que, bueno, un abrazo para todos y, eh, enhorabuena, enhorabuena a Ginebra y a la Facultad de Ciencias Políticas de Aguatulco también. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Silvia. Y pues, sí, reiterar que esta es la primera de lo que va a ser una larga, larga cadena de actividades conjuntas entre la MEI y la UNAM Los Ángeles. A ver, eh, tenemos a la doctora Alma de los Ríos, catedrática de la Facultad de, de Derecho, que ella lleva los temas comerciales. Alma, ¿quieres decir algo, por favor? Pues, agradecerte, mi querida Silvia, como siempre, eh, felicitar al doctor Mario Chacón, al doctor Ignacio Martínez, varios alumnos míos se quedaron en la sala, porque ya, pues, se conectaron tarde, ya hay como quince que quieren entrar, pero van a verlo en la repetición en las redes. Gracias. Y felicitarlos muchísimo, porque estuvo muy interesante. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, don Silvia, gracias. Gracias, Alma. Nos vemos muy pronto. Seguimos trabajando juntos. Hasta luego. Hasta luego. Abrazos. Chao. 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 Gracias.